La ruta del artesano se ha transformado en todo un clásico en Tafí del Valle. En sus recorridos, que se realizan de manera gratuita todos los viernes, los artesanos locales exhiben sus productos, brindan charlas informativas y hasta los fabrican a la vista del público. Me estoy dedicando yo a la cerámica, hago cosas utilitarias, mini urnas, como pueden observar aquí, me dedico especialmente a lo que son las mini urnas, las levanto con chorizo, consigo el material en distintos puntos, digamos, del cerro. Una vez que la reconozco, la traigo y traigo poca cantidad, así que lo que traigo lo uso al máximo. Me dedico también a hacer máscaras, hago una muy bonita que representa, digamos, el hombre aborigen de acá de los valles, tiene todos sus rasgos y en algunas de ellas le hago también algunos dibujos. Por ahí le hago el suri, que representa la cultura nuestra, la tierra, juego mucho con lo que es la cultura nuestra. La nobleza de los materiales de la zona, junto a la creatividad de los artesanos, dan como resultado productos únicos, generando fuentes de trabajo y un atractivo turístico permanente, manteniendo viva la cultura de los valles. Hace un tiempo que hacemos esto, por lo que lo hacía solo antes, y ahora tengo un grupo de gente que trabaja también. El beneficio y bien beneficio a la gente, ¿ves? Y hacemos, ¿cómo te explico? Hacemos todo lo que estás viendo aquí, hacemos toda esta artesanía. Y estamos mandando a Buenos Aires también siempre, mandamos los micros, ¿ves? Hacemos encomienda y mandamos ahí. Y bueno, después la gente que irá también, tiene gente de Santa María que trabaja y nosotros hacemos, ahí va a salir, nosotros hacemos el trabajo aquí, ¿ves? Hasta el momento, la temporada 2017 ha resultado exitosa y promete replicarse en febrero con más festivales y atractivos para toda la familia. Sin embargo, desde el ente de turismo, creen que implementar la eliminación de los feriados puentes sería una medida contraproducente para la actividad turística. Obviamente que lo tenemos que estudiar a lo largo del año porque es un cambio de los fines de semana largos. La verdad que nosotros, como turismo, nos vemos afectados. No es una medida que la queramos, es una medida que nosotros creo que va a ser contraproducente, una medida que a muchas localidades del interior, donde antes estos fines de semana largos, hacían de que la gente trabaje, en la cual puedan tener mayor producción de lo que vayan a vender, o servicios turísticos, creo que se van a ver afectados. Igualmente, se extiende una semana más las vacaciones de los estudiantes, entonces, por ende, se extiende también las vacaciones en sí, en general, y por ende, esperamos tener una recuperación por ese lado. Pero creemos que es una medida que no va a beneficiar al turismo.